Hola, soy Nico Godoy y acabamos de perder el torneo de la gran final del Cup de Rosario, un torneo increíble que juntaron más de 840 personas. Durante el día del torneo perdí dobles contra dobles, después lloví con AJ contra ASDAMA y quedé afuera. Nada, mando un saludo a toda la gente de Corrientes y a mis amigos y espero que tengan suerte. Chau. Chau.